... Justina nació el 15 de febrero de este año y nos enteramos creo que el 16 o de una cosa así El mismo día que me enteré me anoté sin terreno, no tenía todavía terreno Va creciendo a paso para nosotros desde el momento que arrancamos hasta ahora lo vemos que va creciendo muy rápidamente Que voy a tener mi jardín, lo primero que pienso es una huerta Ansioso pero consciente de que lleva un tiempo y sabiendo que estamos mucho más cerca de lo que en otro momento estuvimos Si, es muy esforzado pero vale la pena porque uno lo hace sabiendo que va a disfrutar después el fruto de todo esto Tener tu casa es arraigarse, es sentido de pertenencia Era lo que uno quería todo el tiempo Yo llevo ya 21 años viviendo en Bariloche y hace 21 años que alquilo Y no es lo mismo pagar un alquiler que pagar el crédito por una casa propia que en algún momento se termina y ya está Nada, hay ganas y como te dije antes, es el sueño cumplido digamos cuando estemos viviendo acá es el sueño cumplido Pensar en los colores que uno le va a poner, la grifería, todo eso es muy emocionante Sin el apoyo y el empuje que nos dio el Procrear no hubiésemos podido hacer la casa, seguro que no Yo creo que es un plan excelente para reactivar la economía Que pensábamos que nunca íbamos a llegar a tener nuestra propia casa Que nos dio, se nos cumplió el sueño Así que es un sueño cumplido Procrear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!